si era gol si era gol pica un poquito antes pero era gol vaya árbitro para darles y sacarlo ya sácalo árbitro 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 día pita pita la seña pite llega la seña como no de gol vaya a ustedes son campeones y que no ustedes más grande las porterías no sé como digo que no digo que no vaya allá vamos vamos a que lo saque lo saque lo hay papá que está haciendo ahí sí la chiclín mire gol 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 a chiclín vamos árbitro, vamos árbitro tiene que ser leal árbitro vale todo para poder brincar vale eso, marrano, dale ahí se co, muy seco a ver este chepo todo el copo le está marcando allá chepón, chepón otra ruta, otra ruta a ver este chepo no tiene gol para el otro un día entero tiene que buscar no, espérenme, vengan y capitán de por favor capitanes por favor vengan para acá vaya capitanes 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 por favor capitanes era la final porque aquí se reinicia todos capitanes capitanes cuatro por favor gente ok comenzamos usted como usted y usted vamos a hacer una cuadrangular vaya pierna propiedad de 2 1 a las 3 piedras pepe la tijera ya gana 1 piedra papel o tijera ya gana el diablo que ya 2 ya 2 vaya vos pasadas a las a la final usted se queda por tercer lugar ustedes 2 el que pierde aquí piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya y dios y piedra papel o tijera y a la 1 piedra papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Ganapé Ganapé Vaya Pei, usted pasa a la final Con el diablo Y usted queda por terciera Vení, diablo, vení Piedra, papel o tijera ya Ay, 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 falta Árbitro Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Segundo lugar Primero Uno, dos, tres ya Uno, dos, tres ya Uno, dos, tres ya Uno, dos, tres ya Uy, uno a uno, uno a uno Este está azocado El que gane este se lleva a la gran final Uno, dos, tres ya ¡El equipo de Piedra es el campeón! Vaya, espere, espere Ok, vamos por la Tercero. Tercero lugar, tercero lugar Tercero lugar Un partido Uno, dos, tres ya 1 2 3 ya a 1 0 1 0 1 2 3 ya 1 2 3 ya 1 2 3 ya 1 1 1 1 2 3 ya el equipo campeón el equipo campeón el primero que se lleva el equipo campeón el baile y luego su equipo en el otro otro sapo no te quedas que es de mujer déjame el hombre te queda bien pero voy a poder acudir y esto está chivas es de hombre como va a estar las cosas de hombre si es de mujer ya diablo espuma armado conseguiste la bocina por batería vamos a los cholos por eso por eso nos vamos a reivindicar la mujer vaya tercer lugar tercer lugar ese le queda ya hambre que más que más que más como se dice esta mora caliche ya chele ya equipo de perdedor ustedes pues lo que más ganaron son los perdedores que más de caliche también y nos vemos y bueno gracias y y según y liana no es que eran dos cosas sí podría ser por los solos estoy a estudiar de chicos y chicas también y todos también también se le dice chono duele o no duele pero este endón que tiene a los chulos garduña garduña mesa juguete regalos juguetes dulces muy fea este para chicas la garduña de chicas si un hombre la garra tiene que quitar un hombre a la calcetina de mujeres quítenselo, quítenselo ahí va un llavero para que sea ahí va otro aquí viene otro allá va otro allá va otro y otro allá va otro se rompió ahí van unos calcetines y otros llavero y otro ya ves calcetines y más la mano le cayó y no le agarró la llena lo último es calcetines y una camisa y otra y otra la agarró la bolsa se vio como trackeada de fútbol americano y a la garduña a la garduña ¡Gracias!